... Esta tarde ocurrió un incendio de un pastizal en la zona del barrio Itambehuazú. Muchos vecinos se preocuparon porque el incendio avanzaba por las zonas de malezas, muy cerca de las viviendas y sobre todo muy cerca de la planta de gas que abastece al barrio. Nos acercamos a este lugar y desde el establecimiento nos comentaban de que tienen un sistema hidrante que es como una especie de sistema de riego que hace que en caso de que el incendio avance ellos estén protegidos contra los fuegos y contra las altas temperaturas dado que es una zona que claramente tiene que tenerlo todo controlado para que no ocurra ningún incidente de ninguna magnitud más grande. El predio cuenta con un tanque australiano que abastece agua de lluvia y de un pozo perforado y tendría la capacidad de abastecer hasta 10 dotaciones de bomberos. Nos contaban los encargados del lugar de que ellos están preparados con protocolos antiincendios en caso de que llegue a ocurrir algún incidente.